Y esa primicia, para ti corazón, y aquí está, este gran éxito, mala sombra No quiero ser, mala sombra en tu camino, ya no Arriba mi gente, donde está la gente va a salir esta noche Y la palmas, vuelvas arriba que suene, que suene Y esa vueltecita, una 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 vueltecita, canta con sentimiento No quiero ser, mala sombra en tu camino, no quiero ser, un estorbo en tu vida Sé que tú ya, has dejado de quererme Sé que también, tu familia me aborrece Dicen que yo, no soy de tu clase Porque no tengo a nadie en este mundo Dicen que yo, no soy de tu clase Porque no tengo a nadie en esta vida Y ahora sí, sé que me desprecias Pero algún día pagarás Para qué sufrir, para qué llorar Para aliviar mis penas Me iré a una cantina Tomando cervecita Logra de olvidarte Logra de olvidarte Chicas, 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 una bulla Para mis amigos del baño Del río Y la gente linda Y la gente huancayo Narma Huancabelica A banca y justo Arriba el abracito, mi gente ¿Dónde están las chicas más alegres? Y ahora sí Chicas solteras, arriba Arriba Chicas solteras, arriba Arriba Chicas solteras, arriba Arriba Y ahora los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? No quiero ser mala sombra en tu camino No quiero ser un estorbo en tu vida Sé que tú ya has dejado de quedarme Sé que también tu familia me aborrece Dicen que yo no soy de tu clase Porque no tengo a nadie en este mundo Dicen que yo no soy de tu clase Porque no tengo a nadie en esta vida Muy arias En toda Purimán Y la gente huancabelica Arriba el abracito Así Para aliviar mis penas Me iré a una cantina Tomando cervecita Lograré olvidarte ¿Cómo dices? Para aliviar mis penas Me iré a una cantina Tomando cervecita Lograré olvidarte Lograré olvidarte Buenas de arriba Buenas de arriba La mano de arriba Buenas de arriba La mano de arriba Buenas de arriba La mano de arriba Para aliviar mis penas Me iré a una cantina Tomando cervecita, lograré olvidarte Para aliviar mis perdas, me iré a una cantina Tomando cervecita, lograré olvidarte Licévenme Lograré olvidarte Sal, sal, sal police-adito Sal, sal, sal police-adito Sal, sal, sal police-adito Así En la vida Todos somos indispensables El hombre Lucha por un buen era mejor Y el mundo Sigue dando vueltas Se lo dice La única Ahora tú me dejas No entiendo la razón ¿Por qué me traicionas? Si ya no me amas Si ya no te importo No me hagas más daño No puedo condener Toda esta tristeza Que acaba con mi vida Y destroza mi corazón Y te vas con otro amor Sin piedad Tú me dejaste No comprendo tu adiós Ahora lloro por tu amor Y te vas con otro amor Sin piedad Tú me dejaste No comprendo tu adiós Ahora lloro por tu amor Todo ha cambiado Todo ha cambiado Mataste esa emoción Que me daba al verte Por escupar tu indiferencia A tus engaños Tus mentiras Pero siempre me culparé Pero siempre me culparé a mí Por haber querido encontrar amor Aunque jamás lo hubo No te sientas culpable La culpa es mía Por no saber valorarte Ahora tú me dejas No entiendo la razón No entiendo la razón ¿Por qué me traicionas? Si ya no me amas Si ya no te importo No me hagas más daño No puedo condener Toda esta tristeza Que acaba con mi vida Y destroza mi corazón Y te vas con otro amor Sin piedad Tú me dejaste No comprendo tu adiós Ahora lloro por tu amor Y te vas con otro amor Sin piedad Tú me dejaste No comprendo tu adiós Ahora lloro por tu amor No comprendo tu adiós Y siempre ¡Concantemos récord! Jaime Quispe ¡Adiós! 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 Y te vas con otro amor Sin piedad Tú me dejaste No comprendo tu adiós No comprendo tu adiós Ahora lloro por tu amor Y te vas con otro amor Sin piedad Tú me dejaste No comprendo tu adiós Ahora lloro por tu amor Sin piedad Altamar Producciones Verónica Valencia María Triguero Chelima Perú Estar Producciones Hermógenes Tomás En Lima Maní Sin fronteras En Buenos Aires Argentina ¡Muy bien mi amor! ¡Suavecito! ¡Ya soy pasito, pasito! ¡Ya soy pasito, pasito! ¡Ya soy pasito, pasito! ¡Ya soy pasito, pasito! ¡Ya soy pasito, pasito!